¡Hola! ¿Qué tal queridos amigos y amigas? Para mí es un placer nuevamente darle la bienvenida a este programa que Duca ha preparado con mucho para ti y como siempre gratis y en vivo. Soy Milita Vergara y como te comentaba es un placer darte la más cordial de las bienvenidas a este curso de Utilitarios Decorativos de Cocina y Mesa. Hemos tenido dos días maravillosos aprendiendo en cada clase diferentes técnicas y hoy día también tenemos muchas cosas que aprender. Así que desde ya vamos a saludar a nuestra querida Anita María. ¿Cómo estás Anita? Hola Milita, bien, gracias. Feliz de estar en esta tercera jornada con todos ustedes. Muy agradecida de Educa y muy agradecida de todos ustedes que me han escrito y que me han llenado, llenado el Facebook. He aceptado muchísimas amigas en este día, así que feliz de estar acá y de saber a través de este feedback que realmente les está gustando el curso y están aprendiendo mucho. Nosotros estamos muy felices Anita de tenerte aquí y también de aprender contigo. La verdad es que hemos visto cómo es tu docencia, tu didáctica y estamos muy muy contentas con eso. Y también junto a nosotros se encuentra esta excelente alumna que hemos tenido los tres días. Ella es Zulma Carrillo. ¿Cómo estás Zulma? Muy bien Milita y usted ¿cómo está? Estoy muy bien. Cuéntanos qué expectativas tienes para hoy Zulma. Bueno, las expectativas son las mejores. Quiero aprender un poco más de lo que vi y algunas dudas que me quedaron que pretendo sacarlas hoy día. Perfecto. Y tal como Zulma, ¿verdad? Tiene algunas dudas por ahí que le quedaron de los otros días. También me imagino que ustedes, nuestros amigos en el chat, ya están conectados con nosotros, están conectados con este curso, están conectados con Anita. Así que te pedimos que ya empieces a escribirnos tus preguntas, tus felicitaciones, tus saludos, lo que quieras. Nosotros estamos aquí para atenderte y responderte. Así que, ¿qué les parece si les preguntamos, Anita, qué es lo que vamos a ver en estos tres días de clase? Perdón, en esta tercera clase. En esta tercera clase, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer, en este tercer día de clase, vamos a hacer tres proyectos. Vamos a hacer una cajita de té, vamos a hacer unas hermosas cajitas para poner el azúcar, café, puede ser hierba mate. Y vamos a hacer un porta alcusa, muy utilitario para la mesa, muy lindo. Vamos a seguir trabajando con la misma paleta de colores, como yo ya les había indicado, para que todo quede en armonía. Y además de eso, vamos a aprender tres técnicas distintas en el día de hoy, mezcladas, acuérdense, del mix media, con las que ya aprendimos los días anteriores. Qué interesante lo que vamos a ver, Anita. Y además también, como ya lo habíamos visto en los otros cursos, Anita nos está enseñando para que ustedes, en sus casas, puedan tomar esta herramienta y hacer su propio emprendimiento. ¿Qué es lo que todos deseamos? Apoyar en la economía del hogar. Y Anita, específicamente en la primera clase, ¿qué es lo que vamos a ver? La primera clase vamos a hacer esta hermosa cajita de té, que es para que pongamos nuestras bolsitas de té o las bolsitas de agüitas de hierba. Y hoy en día está tan de moda tomar tecito blanco, tecito rojo, tecito verde y mezclado con flores, mezclado con esencias, con canela. O sea, hay mil fórmulas. Y eso, qué mejor que ponerlo dentro de un objeto lindo. Al momento de llevarlo a la mesa, ofrecerlo, que sea un objeto bonito y si es hecho por nosotros, mejor todavía. Exacto. Y Anita sabe que a mí, en lo personal, me encanta el té, así que voy a prestar mucha atención cómo haces esa cajita. Así que, Anita, ¿qué te parece si empezamos? Empezamos perfecto. Bueno, vamos a ver, como les hemos dicho todas las veces anteriores, nosotros tenemos primero nuestra cajita en bruto. O sea, que no tenga nada. Y lo primero, igual que todos los días, es lijarla. Ahora, en este caso viene un fresado que está aquí en el borde, que a ver si Luis, si se pudiera mostrarlo más cerca. Ahí. Este se llama fresado. Fresado porque la herramienta que lo hace es una fresa. Y la lija biselada tiene un bisel, valga la redundancia, y que les permite pasar justamente en esa zona al momento de lijar. Eso es muy importante porque si no hacemos eso y simplemente hacemos así, lo más probable es que perdamos un poquito de la profundidad del bisel. Entonces, es muy importante que introduzcamos la punta justamente ahí para mantener el bisel. Eso es muy importante. Entonces, una vez que ya la tenemos completamente lijada, hacemos lo que hemos hecho en otras oportunidades, que es pintarlo con imprimante y pintar toda la caja. Que esa es la parte que yo siempre les he dicho, que es la parte fome de esto. Es la parte que nadie quiere hacer y que para eso queríamos uno de los enanitos del viejito Pascual. Pero, tenemos una que ya está lista, que ya le pusimos, ¿no es cierto?, en la imprimación y a la cual vamos a empezar a pintar. Haciendo una recapitulación, yo les he dicho en todas las clases que el ideal es que usemos pinturas de buena calidad, acrílicos de buena calidad. Entonces, vamos a pintar con un color beige. Esta vez vamos a usar el beige más oscuro y con este color en forma pareja, que eso es otro tema que siempre hemos estado recalcando, que traten de que la pincelada sea lo más pareja posible, porque eso les va a ayudar a que todo quede mucho mejor. Ay, miren, el pincel me salió de haber tenido una mugrecita que me está manchando la pintura. Ahí. Entonces, vamos. Mira, va a quedar hasta casi con un veteado. Entonces, vamos a pintar toda la milita. Como en las veces anteriores, yo voy a desarrollar toda la técnica solo en una parte. En esta oportunidad, lo voy a hacer en la tapa. Claro, y después nosotros repetimos todo eso en la tapa. Porque como son varios procesos y son largos, entonces si nos pusiéramos a hacer toda la cajita, daríamos las tres clases en esto. Exacto. Entonces, para poder avanzar, yo, igual que las veces anteriores, voy a preparar solo la tapa. Ponemos esta pintura, al ser de buena calidad, me sirve poner una capa. Si fuera una pintura de calidad inferior, tendría que poner dos capas. ¿Ok? Voy a secar. Voy a pintar los bordes. Ahí me voy a ayudar de un pincel un poquito más pequeño. Y vamos a pintar el borde de color café. Quiero aprovechar de contestarle. Mira, me escribió mucha gente. Mientras yo voy pintando, les voy a contar que hubo preguntas que se repitieron. Y una pregunta que hizo una persona es, ¿qué hago si puse resina, me quedó llena de burbujas y se secó? O sea, ya endureció. Ya no hay nada que hacer, pues, amiga. Esa es la respuesta. Tienes que raspar y retirar toda la resina. O sea, no es una resina que no haya secado, sino que es una resina que la agitaste tanto que se te llenó de burbujas. Y como se llenó de burbujas, secó con las burbujas ahí. Y tú las ves. Tú ves las burbujas. Y ahí no queda un buen acabamiento, ¿verdad? No, porque se van a ver las burbujas. O sea, tú ves las burbujas y muchas veces son tantas que no ves el diseño. No ves lo de abajo porque las burbujas no te dejan ver nada. Y no queda bonito. Entonces, lo que hay que hacer es raspar. Esa me lo preguntaron como dos o tres personas. Así que les puse yo en Facebook que les iba a responder por la pantalla. Perfecto. Y con respecto a eso, Anita, te tengo unos saludos acá. Ya. Uno de los saludos, y también querían que tú les mandaras saludos, yo también les voy a mandar saludos a ellas, es Ana Villegas de Redelín y su mamá, Sarita Villegas. Ella está en el hospital, está enfermita, pero han disfrutado muchísimo del programa. Ay, qué bueno. Son de Baja California, México. Así que un gran saludo, un cariñoso saludo para ellas. Y también para Lili de Toni, que ha estado presente los tres días en nuestro chat y mandó muchos cariños. Ay, cariños a ella, muchos cariños. Y que se mejore pronto. Los mejores deseos para ustedes. Y también tenemos una pregunta. Ella es Amada Gajardo. Dice, buenas tardes, Anita, te escribo desde Chile. Se agradece lo agradable que se hacen las clases con la buena vibra que se da en la clase. Muchos saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Lo tratamos, tratamos de hacer la clase de la forma más simple, más didáctica y relajada, amiga. Para que tú realmente sientas que nosotros lo estamos haciendo con cariño, porque esa es la verdad. Lo estamos haciendo con todo el cariño del mundo y queriendo que realmente aprendan. Esa es la idea. Y también Anita María dice, mil gracias por entregarnos estos tips que son lo que marca la diferencia. Un gran abrazo, Mariela González. Ay, Mariela, un besito. Muchas gracias a ti. Y lo más lindo es eso. Es muy emotiva. Me dan ganas de seguir haciendo esto, de seguir enseñando. Y yo creo que es lo mejor. Lo mejor. Si a uno realmente le dicen que lo que está haciendo, lo está haciendo bien, lo vas a hacer con más ganas y vas a seguir adelante. Es lo más gratificante, ¿verdad? Sí, es muy gratificante. Voy a meter bulla, voy a secar, para que podamos seguir. Bien, ahora les voy a dar una capa de barniz opaco. ¿Ya? Hasta ahí son cosas que ya habíamos hecho los días anteriores. Miren, yo acá tengo anotado, voy a aprovechar de que estamos en este momento. La señora Olguita Gutiérrez me escribió y ella me preguntó ayer si era la laca vitrea, era lo mismo que la laca vitral. No es lo mismo, pero podría usarse en caso que no encuentres la laca vitrea. Yo les daba distintos nombres de producto y ese es uno de ellos, o sea, podrías usarlo. No es lo mismo, pero son opciones que yo les doy. Lo otro que ella me preguntó también es si podía reemplazar la laca vitrea al agua ras por laca vitrea al agua. Ya, ahí sí que estamos, yo diría que depende para qué lo vas a usar. Si va a ser algo netamente decorativo, sí, puedes cambiarlo. Pero si va a ser algo utilitario, no, porque la laca al agua no va a tener la misma, no va a soportar las mismas inclemencias. Por ejemplo, lo que yo les hablaba de quedarse al exterior, al aire libre, el sol, la lluvia. O en el caso de algo utilitario, que resista tanto como yo le ponía ayer al posabazo de vidrio atrás. O sea, que lo puedes lavar, lavar, lavar y no le pase nada. Así que esa es la respuesta. Depende para qué lo vayas a usar. Perfecto. Anita, ¿sabes que también tenemos una pregunta de Alejandra Salas Ramírez? Ella nos manda muchos saludos, es de México y también mandamos un cariñoso saludo a todos los amigos de México y amigas que nos están mirando. Dice, hola, feliz día, saludos a todos mis paisanos de México. Tengo dos preguntas. Si trabajo en corcho, ¿utilizo las técnicas de madera o se debe ocupar otro tipo de primer? Y si ocupamos otro tipo de ilustración, que no sean las servilletas especiales, en lugar de dar 10 capas de barniz para el acabado, ¿se podría dar una resina y al ser autonivelable resolvería el problema o no es factible? Ya, respondo la segunda. Sí, efectivamente sería una solución ponerle resina. Lo que pasa es que no a todos los objetos les vamos a poner resina. O sea, ni un problema. Te va a dar muy buen resultado, no se va a notar la diferencia o se va a notar mucho menos gracias a la resina. Pero, te insisto, hay objetos que de repente si hacemos cosas con volumen, es más complejo y ahí sí se puede notar. Esa es la diferencia. Y la primera pregunta... ¿Era si ella trabajaba con un corcho? Ah, en corcho. En corcho, ya. El corcho es un material muy poroso. Por lo tanto, el corcho deberías ponerle el imprimante de madera, el mismo de madera, pero unas dos o tres capas. Porque es muy poroso, te va a absorber todo. Esa sería, digamos, después lo demás, todo igual. Muchas gracias, Anita. Sabes que acá también está con nosotros Marta Silva, que tiene una interesante pregunta porque ella nos cuenta que se ha entusiasmado tanto con esto de lo que tú estás enseñando, que dice Buenas tardes, Ana. Excelente clase. Todo se ve tan sencillo que me has entusiasmado para iniciar en el mundo de la artesanía. Una consulta. ¿Cómo se puede estimar el costo de los productos terminados para la venta? Buenas tardes, Ana. Muchas gracias. Saludos. Ella es Marta desde Bogotá. Ah, Martita, mira. Dentro de lo que va en material complementario, una de las cosas que yo explico es justamente lo de cálculo de precio. Mira, vamos a hacer el ejemplo de que esto fuera lo que voy a vender. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a decir que esto, voy a poner un precio ridículo. Esto cuesta 10. Me da lo mismo si son 10 pesos, 10 soles, lo que sea. 10. Esto vale 10. Entonces yo voy a decir, esto vale 10. Después yo tengo que ocupar todo esto. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tengo materiales, pinturas, pinceles, todo lo que tú vas a usar. Tengo otros 10. Y después me tengo yo. Y yo también valgo otros 10. Y eso es lo que por lo general nadie pone. Entonces, 10 me costó la cajita de madera. 10 no voy a ocupar todo, pero tengo que amortizar el gasto de los pinceles. Uso toalla nova, uso agua. Eso es un gasto que hay que considerar. La luz también. La luz. Ocupo el secador. Ya será mi secador del pelo de la casa, pero no importa. Lo estoy usando y se va a gastar. En algún momento se va a acabar. Los pinceles se van a acabar. Por lo tanto, hago la misma estimación. Y lo otro es, valora tu trabajo. Yo valgo. Yo tengo un precio. Y mi precio es, lo estamos haciendo equitativo. Ahora, eso es el mínimo que debes cobrar. O sea, en este caso sería 10 más 10 más 10. O sea, 30. Ese es el mínimo. De ahí para arriba. Entonces siempre ve, si esto me costó 10, esto también me va a costar 10 y yo me voy a costar 10. Mínimo. De ahí hacia arriba tú puedes cobrar. Menos que eso tú no puedes cobrar. Menos de eso es perder dinero. ¿Ok? Esa es una fórmula básica para sacar un costo. ¿Ya? Eso sería la respuesta para que ella y todas las amigas empiecen a cobrar lo que vale el trabajo. Porque la gente muchas veces regala su trabajo. Nunca piensa en que ellas también valen su tiempo. Exacto. ¿Ya? Voy a meter un poquito de bulla para continuar. Vamos ahora a hacer un fondo. Nosotros hasta el minuto habíamos trabajado el esténcil solo poniéndolo en algunas partes. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner el esténcil pero completo. Entonces lo voy a poner en el fondo y voy a trabajar un color más clarito. Recuerden que usé un pincel, que ahora Luis lo va a mostrar, que es un pincel redondo. Ahí, redondo. Esto es redondeado. Eso es lo que quiero que entiendan porque hay unos que son chatos, que son cortados a ras. Ese no. ¿Ya? Ideal es este. Este tipo de pincel. Entonces vamos a poner el esténcil, lo voy a poner y vamos a trabajarlo con un color muy claro. Va a ser un beige claro. Y retiro el exceso sobre papel y voy ponceando o barriendo, que fue lo que enseñamos en la primera clase. Así. ¿Y cómo se llama esa técnica con esténcil? La técnica es ponceado o barrido con pincel seco, siempre con muy poca pintura. Así. La idea es que no nos quede parejo, que en algunos lados quede más color y en otros quede menos color. Que no nos quede parejo. Así. ¿Qué color estás usando ahí? Un beige clarito. Ese color estoy usando porque desde el fondo puse beige oscuro, entonces ahora estoy poniendo beige claro. Y lo vamos a ir moviendo para completar toda la superficie. Ahora lo vamos a levantar. Es algo suave. ¿Ven? Miren, ahí lo puedes mostrar. ¿Se nota? Sí, sí se nota. Sí. Entonces me pongo al lado, me pongo a continuación y sigo. Voy a aprovechar de contestar. A ver. Ah, quiero felicitar a una amiga. Es una amiga que vive en Querentaro, en México. Sabes que ella, increíble, ella tomó la, o sea, ella vio la clase y mandó las fotos de unas cajitas que ya hizo con lo que aprendió. Mira qué lindo. Sí, se llama Paola Servín. Después me muestran las fotos entonces. Sí, están en Facebook. Ah, ya. Ella la subió a Facebook y mostró. ¿Al grupo de artesanía? Al grupo, no, al de Ana María, el mío. Ella se hizo, me pidió amistad y subió la foto. Y no, sí, parece que también la subió al otro. Sí, creo que la subió a los dos. Me parece haberlo visto en los dos Facebook. En el grupo de artesanía de Educá. Y las mostró muy lindas las cajas, trabajó bien y me dice, me amanecí después de la clase, me amanecí trabajando. Es que claro, uno queda con la mente con tantas ideas que quiere ya llevarlas a la práctica. Sí, le quedó muy bonito. ¿Ven? Ahí ya estoy terminando. Recuerden que este proceso que estoy haciendo, ustedes lo van a repetir por toda la caja, por todos los costados. Ahí, ¿ven? Ahora se muestra la caja que está por todas partes. Esto en el fondo, lo que yo logré con esto es un fondo. Sobre ese fondo vamos a trabajar. Voy a secar y vamos a barnizar. Perfecto. Anitta, aprovecho de contarte que tenemos un saludo y una pregunta desde Brasil. Ella es Giselle, a quien le mandamos también un cariñoso saludo. Dice, Ana y Milita envío un saludo desde Brasil. Tengo una pregunta. Percibí que no utilizas el rodillo para pintura. Me gustaría saber si esa es una opción para ser utilizada en la aplicación del barniz opaco sobre las servilletas o podemos perjudicar nuestro trabajo. Lo pueden usar. Lo pueden usar. Yo no ocupo mucho el rodillo porque gastas más material, gastas mucho más pintura al momento de usar rodillo. Porque al tomarlo se tiene que impregnar la esponja al rodillo. Entonces gastas más. Pero de poder se puede, o sea, lo puedes hacer. Sobre todo para dar bases. Para dar bases es bien práctico. Es muy práctico. Así que ni un problema. Si a ti te gusta, si te acomoda, estás acostumbrada, úsalo. No hay problema. Perfecto. Ya, voy a secar de nuevo. Así que voy a meter bulla. Así que voy a meter bulla. Ya está sellado. Y voy a aplicar barniz autodesivo. Que también ya lo habíamos conocido. O barniz mordiente. Que así también lo pueden conocer. Para pegar las servilletas. Entonces vamos a... Milita, yo hice una... Formulé una pregunta para hoy. Para ver si las amigas vieron el programa de ayer y estuvieron atentas. Perfecto. Para darles harto tiempo para que ellas se comuniquen con nosotros y nos digan. ¿Cómo se pegó la servilleta y con qué en el individual? ¿Cómo se hizo y con qué se hizo? Son dos preguntas en una. En el individual que hicimos ayer. Vamos a ver qué contesta. Ya vamos a repetir entonces la pregunta. Es cómo se pegó y con qué se pegó la servilleta del individual. Sí. Vimos ahí una técnica muy buena que tú nos contaste que habías estudiado ahí con qué procedimiento podía ser más efectivo hacerlo. Exactamente. Entonces voy a secar el barniz autodesivo o barniz mordiente como ya habíamos visto. Y como ya les había dicho, como ya habíamos visto, a ver si... Que esto queda pegajoso. Y yo pongo el dedo ahí y... ¿Ven? Me cuesta sacar. Yo ya tenía las servilletas que recorté con la mano, como les mostraba ayer, que yo las hago así sacando y después les saqué las dos capas de atrás. Y las voy a ir poniendo. Y como trabajé un testéncil con un color muy suavecito, no se me traspasa. O sea, no veo el... porque todo es algo muy suave. Es muy sutil. Todo queda muy, muy suavecito. Entonces voy a... Acá tengo una libélula. Me encantan las libélulas. Más que las mariposas. Casi todo el mundo le gustan las mariposas. Y a mí me encantan las libélulas. Ahí. Bien. Y una cosita más. Esta es un tag o una tarjetita. Y una rosita pequeña. Con eso. Acá. Ya. Suficiente. Entonces ahora vamos a sellar con el barniz opaco. A técnica de pincel seco, que es una cosa que ya habíamos dicho, que ya lo habíamos visto. Entonces volvemos con el barniz opaco. Y es cuando yo les cuento que tienen que pasarlo casi haciéndole cariño. Que pasan muy, muy poquitito. Que apenas van pasando para que no se les vaya a arrugar. Y sin nada de agua. Claro. Muy seco el pincel. Vamos a tomar otro poco. De esta forma. Es algo que ya habíamos hecho, pero que lo estamos haciendo nuevamente porque estamos mezclando, haciendo mix media. Entonces vamos uniendo todo y además para que nos quede armonioso el conjunto que va a ir a nuestra mesa, a nuestra cocina. Que todo quede en conjunto y quede lindo. Secamos nuevamente. Secamos nuevamente. Bien, entonces ahora yo voy a volver a usar mi stencil, acá está, pero ahora lo voy a usar con un color oscuro y siempre con, acá lo tengo, el pincel. Entonces voy a tomar el color que usé en el borde, el mismo tono que usé en el borde, lo voy a usar y haciendo esquina y voy ponceando. No barriendo, sino que más voy a ir ponceando en esta oportunidad, de esta forma. Mili, estoy impresionada de la cantidad de gente que ha escrito a mi Facebook, que me ha pedido amistad, les agradezco a todas, las he aceptado a todas, miles de preguntas y les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el que todas se estén comunicando, le han contado a las amigas, mucha gente se ha integrado porque alguien les contó del curso. Qué bueno, y que la gente está súper agradecida y les ha gustado mucho lo que estamos haciendo y eso motiva para seguir adelante y seguir enseñando. Sin lugar a dudas. Y a todas mis amigas de Chile, que se queden tranquilas, que ya vuelvo. Ahí, ¿ven? Entonces lo voy a levantar. ¿Lo podemos mostrar? ¿Sí? Yo lo voy a levantar, ahí, y va a aparecer el dibujo. Ahí. ¿Se fijan que hice stencil sobre stencil? El de abajo se ve como un fondo y el que estoy haciendo ahora es mucho más marcado. Entonces voy a hacer otro poquito por acá, siguiendo la misma idea. Y me voy a subir sobre la servilleta. Esa también es interesante. Que no solo lo haga alrededor, sino que lo haga sobre. ¿Esa sería la técnica, Anita, como para incorporar la servilleta? Exactamente. ¿Con el estén? Que todo se incorpore. Exacto, que todo se vaya incorporando. O sea, yo estoy subiéndome arriba de la rosa, cosa que se sienta que todo es un conjunto. No son cosas parchadas, no son parches. No es que ponga un parche al lado del otro, sino que es una composición artística en la cual yo voy mezclando las cosas. Porque si ustedes ven la tendencia que hay en este momento, vean las decoraciones, tú ves las cosas, están como montadas una arriba a la otra. Entonces eso es algo que le da una mayor realza y belleza a los objetos. Y parece una composición artística. O sea, no es algo que yo parche, no es patchwork de papel. Esto es algo que yo, que también es legítimo y que aprecioso. Exacto. Esto es algo que yo voy incorporando una cosa con la otra. Y además que vas diseñando. Exacto, voy haciendo el diseño. Anita, ¿sabes que tenemos también en nuestro chat, a quien le damos la bienvenida? Él es Enrique Rabadán Torres. Dice, una pregunta Anita, si no tenemos barniz opaco, ¿qué se podría utilizar en sustitutivo? Algún barniz o sellante que sea mate. O sea, en el mercado hay hartos mates, existen al agua. Que sea al agua, que sea mate, que no sea muy acuoso idealmente, que sea más bien espesito. Pero yo personalmente prefiero mate porque no me va distorsionando lo que voy sellando entre paso y paso. No me brilla. Por lo tanto, además los barnices brillantes son más gruesos. El barniz opaco, y hay muchos sellantes opacos, son más ligeros. No más acuosos, sino que más ligeros. Entonces, casi parece imperceptible. Da la sensación de que no tuviera nada. Pero la verdad sí lo tiene. O sea, ya sellé y puedo seguir hacia adelante. Voy a, en este momento, voy a tomar el color café más clarito. Voy a sacar el exceso. Acá tengo más papel. Y voy a ir pintando los bordes. Voy a ir haciendo un sellado del borde. A ver si podemos mostrarlo. Ahí. Quiero ir haciendo el borde. Es una cosa muy suave, pero se nota. Y voy aumentando. En las esquinas tengo que entrar un poquito más. Y en los laterales es menos. Y cuando llego a la esquina es más. Voy a tomar más pintura. Esto es lo que hace que un objeto marque la diferencia. Que ustedes hagan esto. Que hagan estas sombras. Que integren las cosas y que parezca una unidad. Parece que resalta más la figura, Anita. Y queda como que te las enmarca. Pero te las enmarca de una forma sutil. No es un marco duro. Ahora voy a tomar un poquitito del color oscuro. Del café más oscuro. Voy a sacar el exceso. Y vamos a pasar en las esquinas. A ver. Mostrando. Ahí. La esquina. Que sea mucho más la esquina. Y se note mucho más. Ahí se está notando. Súper bien. Que realmente la esquina. Pero que no les quede como una raya. Sino que les quede algo que va de menos a más. Eso es súper importante que lo aprendan. Y que lo practiquen. Y lo practiquen. Cosas que no se vea como que tenga una raya. Echan en la esquina. ¿Ven? Y tener paciencia para hacer eso. Y siempre sacarle harta pintura. Cuando yo digo que toman y sacan. Es realmente tomo y saco. O sea saco mucho. Igual. Las esquinas voy a pasar pincel seco. A ver si mostramos a Carmen. Eso. Ahí. Yo hago esto. Entonces también. Casi el pincel seco. ¿No es cierto? Y dejo muy marcada mi esquina. Y eso le va a dar un resultado mucho más estético. Y mucho más bello. Porque además voy a trabajar los pilos dorados sobre esto. Y por lo tanto necesito que haya un mayor realce. Entonces yo lo voy a hacer en todas las esquinas. Porque como les quiero mostrar. Que vean que queda muy bonito. Vamos a hacerlo rapidito. Como decimos en Chile. Rapidito. Exacto. Al tiro. ¿Qué te está pareciendo la clase? Zulva. Excelente. Porque parece que fuera una servilleta única encima de la tapa. Claro. No parece que fueran hartas cosas juntas. No. Ahí. Vamos. Eso es lo que pasa. Que yo pinto mueble y me dicen. ¿Me vende ese papel? Exacto. Y no es un papel. Y no hay entero. Y no, no. De hecho alguien me decía. Una alumna. Dedícate a diseñar papeles. Claro. Es mala idea. Sí, pero es que el día Milita tiene 24 horas. Yo sé. Tiene 24 horas. Y uno es mamá y además hace otras cosas. Entonces, no. Tienes que darte tiempo para todo. Además que sabes que es tan lindo crear y pintar que... A ver. Ahí vamos a mostrar. Miren. Ahí. Para que vean más o menos cómo está quedando. Y que le da una profundidad que es muy bella. Se ve muy lindo. Ya. Vamos a secar y vamos a barnizar. Ay, mira. Se nos vuela todo con el secador. Las libélulas, las mariposas. Todo. Todas tienen alitas, por milis. Por eso salen volando. Salen volando todas. Ya. Entonces, ahora sello todo lo que hice. Todo el pincel seco lo vamos a sellar. Así. Vamos a echar más barniz porque se me está acabando. O barniz opaco o algún sellador, como hablábamos recién, que sea al agua. Y ojalá que sea mate. Les va a dar mejor resultado. A ver. ¿Alguien nadie ha contestado a la pregunta del día de ayer? Todavía no. Todavía nadie. Están poniéndose de acuerdo porque entre todas quieren contestar. Pero mientras, Anita, te debo contar algo bien especial que Zulma me contó ayer. ¿Cierto? Dice que Zulma, que no sabía mucho de pintura, ayer camino a casa o de vuelta a casa, no recuerdo bien, encontró un local donde vendían cosas de artesanía. Y ya comienzo a mirar, ¿verdad Zulma? Claro. Me quedé con las ganas de comprar las piezas ahí, solo que no tenía tanta idea. Esperé un poquito más. Cambio a la universidad. Que hayan terminado los tres días. Exactamente. Ahí voy a tener, voy a decidir, ¿qué hago? Entonces para que veas que Zulma, que no sabía nada de pintura, ya se está entusiasmando. Imagina nuestros amigos ahí en casa, nuestras amigas, también debe estar sacando sus cajas, sus pinceles. Todo, todo. Vamos a secar. Ya, entonces nos queda ahora vamos a poner un timbre, que también lo habíamos hecho la vez anterior. Y mientras preparo esto, miren, hubo una amiga que es, su Facebook se llama Anís Coco Loco. Qué simpático el nombre, Anís Coco Loco. Ella me pone que si existen pinceles para pupilas, para ojitos, ¿cómo se llama? Entonces, sí, se llaman liner y él me pregunta cuál es el número ideal. Es el 10-0 o 20-0, o sea, casi es un pelo. Y eso es ideal para hacer pestañas, para hacer los ojitos, para hacer la pupila, todo eso. Para la pupila o para el puntito de la pupila, el puntito de luz, existe una herramientita que tiene cuatro puntas y que da distintos tamaños de la punta. Eso también te puede ayudar para empezar, cuando uno está recién empezando. Cuando uno ya realmente pinta y pinta y pinta, ya el pincel con eso te vas a manejar súper bien. Pero necesitas un liner, 10-0 o 20-0. Eso es lo que necesitas. Anita, ¿sabes que también está con nosotros hoy día Connie Pedraza Costa? Que quiere que le ayudes con una pregunta que ya muchas amigas nos han hecho, pero que vale la pena repetirla porque es un detalle bien importante. Ella dice, Anita, un cordial saludo. Y la pregunta es, ¿las lacas mates en spray sirven como opción para sellar? Muchas gracias y un abrazo. Lo habíamos conversado, las lacas en spray te van a servir, pero recuerda que el spray es un rocío que va a abarcar mucho más, que no va a quedar a primera capa igual de bien que cuando yo paso con pincel yo cubro todo. Son gotitas muy, muy, muy finas que van a caer sobre tu superficie. Lo otro es que tú tienes que saber que a 30 centímetros de distancia tú vas a poner tu objeto, o sea, si este es mi objeto yo pongo acá, nunca acá porque te caen gotas encima, o sea, tiene toda una técnica. Y tienes que poner por lo menos tres capas de spray, más o menos para que te quede igual como te queda una con pincel. O sea, más o menos, esa es la equivalencia, porque nunca queda igual. Lo que yo estoy haciendo ahora, yo tomé el color verde antiguo, verde pompeyano o verde pesaje, depende de cómo lo quieran llamar la marca, y vamos a poncear con una esponja corriente nuestro timbre. Y el timbre primero, lo voy a poner acá para que lo vean, lo voy a sacar la primera vez sobre papel, así, para que tenga menos. ¿Ven? Ahí quedó. Y ahora con lo que queda, yo le voy a poner un poquito en algunas partes. ¿Ven? Entonces me quedó en algunas partes más y en otras menos. Y así sigo incorporando este diseño, le sigo agregando cosas. Y más sigue pareciendo que tuviera un papel pegado. Exactamente. Claro, y no que fuera un diseño de pintura que estoy haciendo. Vuelvo a secar, vuelvo a barnizar. Vamos a barnizar. Oye, me llama tanto la atención, Milita, que nadie contesta. Se olvidaron. Entonces vamos a repetir la pregunta. Se olvidaron. ¿Te parece? La pregunta era, ¿qué utilizaste tú ayer para pegar las servilletas sobre el individual? Igual. Claro. Que no te imaginas la cantidad de gente que en Facebook me puso, nunca había visto pegar una servilleta así, nunca. O sea, mucha gente me puso. Entonces ahora que nadie conteste, me voy a sentir solita, Milita. No, 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 si ya están preparando las respuestas nuestras amigas. Y si no, como siempre, tenemos nuestro comodín Zuma, que se sabe todas las respuestas. Así que... Ella va a contestar. Ella va a contestar. Ahí ya tenemos sellado. Y ahora vamos a hacer la aplicación de los peel-offs. Yo en las clases anteriores aplicamos peel-offs de mariposas, que eran unos chiquititos. Pero ahora lo que vamos a mostrar son los que hacen esquinas y bordes, que realmente embellecen los trabajos. Este yo lo doblo de esta forma, a ver si podemos mostrar. Y levanto, ahí, levanto... ¡Ay, qué lindo! ¿Ves? Ahí, ahí se ve. Y esta es una esquina. Existen esquinas, existen paracentros, existen líneas, líneas como cadenitas. Muchos, muchos, muchos diseños distintos. Entonces lo vamos a poner en las cuatro esquinas. Me sonó a un tango eso. Uy, sí, cuatro esquinas, la verdad. Sonó a tango. Anita, te cuento que nuestra queridísima directora dice que no te preocupes porque muchas personas en el chat han respondido la pregunta y ella ya está mandando los nombres de las personas que están respondiendo. ¡Ay, qué bueno! Claro, yo decía, ¿cómo no se van a acordar si es algo tan único, es algo distinto, que no es algo usual? Era un pegamento nuevo, era una forma nueva de pegarse billetas. No se van a acordar. Es decir, algo totalmente nuevo. Ahí pegamos en cada esquina. Es autoadhesivo. Estas figuritas son todas autoadhesivas. Lo que no quiere decir que no la tengas que barnizar. Nosotros después vamos a barnizar encima. ¿No son muy gruesas, Anita? Son muy delgaditas. Ya. Y acá vamos a pegar una guarda. Acá, lo vamos a ver. Ay, que está complicado. Ahí está. Vamos a pegar la guarda. Ahí, ¿ves? Y este pedacito que sobra, no lo botan, sino que lo guardan porque para algo más pequeñito les va a servir. Y vienen muchas, muchas tiritas. Lo bueno siempre también para los emprendimientos, Anita, ¿verdad? Es guardar el material que nos sobre. Todo, todo. Aunque sea un pedacito. Sí, porque como usamos los recortes, los pedacitos, todo sirve. Hay que ser ordenadita, guardar las cosas, tener cajitas. Oye, las mujeres que nos encantan las cajitas. Ah, sí. ¿Te cuento algo, Milita? Mira, yo leyendo, a mí me encanta leer, es una de las cosas que me gusta mucho, mucho leer. Y leyendo un artículo de una psicóloga, ella explicaba por qué a las mujeres nos gustan las cajitas y los cajones. Y te juro que la encontré, pero tanto sentido. Nos gustan las cajitas y los cajones porque nosotros tenemos útero. Y nosotras guardamos. Esa es una cosa inherente a la mujer. En cambio el hombre no es que le gusten las cajitas y los cajones. Ellos expulsan, entonces ellos no tienen esa cosa de guardar. Y nosotros por nuestro útero, por ser mujeres y porque vamos a tener hijos, guardamos. Y lo encontré que tenía mucho sentido. Fíjate, ella explicaba toda la cosa psicológica de por qué nos gustaba. Porque una de las cosas que en mi ateliero, en mi tiendita, lo que más se vende son cajitas. Las mujeres nos encantan las cajitas. Si hay algo que nos gustan son las cajitas. Y los cajones, las muebles con cajones también. Y yo soy una ley, a mí me encanta. Y a mí también. Tengo muchas cajitas. Y muebles con cajones. Amo esos muebles chinos llenos de cajones cuadraditos. Mira, acá tengo algunas respuestas, Anita, que te van a poner contenta. Mari Pacheco Arevalo dice, en el individual aplicaste la técnica de termoadhesivo. En dos capas, que funciona con el calor de la plancha doméstica, con calor medio, usando una de las capas sobrantes de la servilleta como protector. Oye, pero perfecta. Perfecta. Y escucha también lo que Teresa Muñoz Ortiz tiene que decirnos. Dice, pegamento termoadhesivo fue lo que usó con la servilleta completa, se pone en el trabajo y se pega con la plancha. Ay, un 7. Mi país en la nota máxima es un 7. Porque nosotros es un 10. Bueno, la nota máxima que sea en tu país, esa te ganaste. Porque entendiste el concepto. Felicitaciones a Mari y a Teresa por habernos respondido eso, ¿verdad? Sí, felicitaciones. Miren, quiero que vean, ahí lo vamos a mostrar, que cómo, cuál es el resultado que hemos, a ver, ahí, que hemos logrado. Y si puede mostrar en la esquina para que se vea, hacerle un zoom a la esquina. Ahí va a ser un acercamiento, Luis. Exacto. Y ahí se ve el detalle del esténcil de fondo, se ve el detalle del esténcil de encima, se ve toda la luz y sombra que dimos con el pincel seco y los dos tonos de café. Y sobre eso, para que tuviera mayor dramatismo, pusimos, ¿no es cierto?, el pilof. O stickers decorativos. Que vienen en dorado, los van a encontrar en dorado, en plateado, en cobre, en blanco, en negro. Está en hartos colores. Está en hartos colores. Y nos ayuda mucho a terminar de repente las uniones o a darle un mejor acabado a los bordes. Perfecto. Ya, entonces, lo que nos... Ay, Sanita, si le preguntamos a Zulma, ¿qué le pareció esa composición que hiciste? ¿Qué te gustó, Zulma? Maravillosa. ¿Que te habría ocurrido hacer tantas cosas? No. No. ¿Cierto que? Por eso es importante en estas clases, porque nos ayuda, nos guía, ¿verdad? Siempre, ¿no? Porque yo no tenía idea que era tanto material para una cosa sola. Y que queda maravillosa. Y la gracia, la gracia Zulma de esto, es que tú lo vas a poder hacer poniendo tus colores, eligiendo tus stencils, eligiendo la servilleta que quieras. O sea, tú cambias. Lo que es importante es que aprendiste que puedo mezclar cosas. Es la técnica. Es la técnica. Si eso es lo que me interesa. Ahora, si en un principio tú lo vas a copiar igual que este, ni un problema. Hazlo. Pero después atrévete con tus ideas, con tus diseños y con lo que a ti te gusta. Porque eso es lo importante, que pongas tu sello personal en lo que hagas. Ahora, voy a sellar, ya tengo pegado, tengo que sellar todo lo que hice. Y vuelta a poner el barniz opaco. Sobre el pilos también. No le pasa absolutamente nada. No vayan a creer de que le pasa algo, no se levanta ninguna cosa. Por el contrario, ayuda a la fijación. O sea, lo fija mucho más. Mientras fijas ahí, Anita, mientras pasas el barniz, te cuento que también Janet López Burgoa contestó correctamente la respuesta diciendo que pusiste una base de pegamento termoadesivo. Así que a Janet le mandamos un cariñoso saludo y felicitaciones por su respuesta. Sí, muchas felicitaciones a Janet también. Y gracias por habernos visto el día de ayer y que te haya gustado nuestra clase. Ahí, ¿ven? Y vamos a secar. Ustedes pueden darle, yo a la caja le di dos manos del barniz opaco. Con eso lo terminé. Ustedes, si les gustase, lo pueden poner después un barniz brillante, una lacavitia. Lo pueden aquí arriba llenar con resina. Eso ya, el acabado final, si ustedes lo quieren hacer distinto, lo pueden hacer. Yo ya les entregué las herramientas para que ustedes puedan hacer su propia caja y darle un acabado final distinto. Si quieres, Anita, puedes mostrar la que tienes ahí terminada. Perfecto. A ver, vamos a mostrar esta y vamos a mostrar la otra. Está preciosa. Ya, y ahora les quiero mostrar que en esta, yo además, la voy a mostrar adentro, miren. También decoré la parte interior de la tapa. O sea, decoré por fuera y también la sorpresa, abro mi cajita y mi cajita también está decorada adentro. Y además, adentro, pinté, a ver, ahí se nota, ahí, pinté de dos colores. Verde, pinté el fondo y las divisiones las pinté con el café del borde exterior de la caja. Ahí está, precioso, Anita. Y así hemos terminado nuestra primera clase del tercer día. Exacto. Llegamos al final de la séptima clase junto a Anita María García, en donde hemos hecho una maravillosa caja de té con esta espectacular técnica de mix media. Quédate ahí, volvemos en solo 15 minutos. Quédate con nosotros como siempre y recuérdate que educar éxito es aprender siempre.